Libertad de prensa no es sólo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Usted cree que estamos preparados, que se podría estar listos, no sólo para usar esto, sino para que además ya estén los brazaletes en el país, su importación, supongo, todo eso, de las investigaciones sobre seguridad que normalmente usted hace ya durante algunos años. ¿Usted tiene alguna visión sobre esto? Bienvenido, buenos días, Ricardo. ¿Qué dice Naciones Unidas? Dice que el Estado debe preguntarse primero por qué va a implementar un sistema de monitoreo electrónico, es decir, de brazaletes. ¿Cuál es la razón? Entonces, la ministra de Justicia debe exponer o ya debe haber expuesto, ¿no es cierto?, cuáles son las razones para dedicarse al sistema de monitoreo electrónico, que no está mal. Ya vamos a ver más adelante que técnicamente esto funciona. Entonces, Naciones Unidas dice que debe haber dos parámetros. Uno, que estos brazaletes electrónicos tienen que estar de acuerdo a las reglas de Tokio. Que son las reglas de Tokio, son unas reglas que Naciones Unidas se estableció con los países, que son sanciones para las personas no privativas de libertad, es decir, pero que además no tienen que ofender los derechos humanos, es decir, no tiene que ser una cosa que afecte a la honra de las personas o al buen sentido de las personas. Y entonces, volviendo a la primera pregunta, las razones que podría exhibir el país o que exhibe Naciones Unidas, dice, puede ser razones humanitarias, dice que puede realizar para arrestos domiciliarios, ahí tenemos el gran ejemplo del señor expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Vamos a analizar, no la persona natural, sino tú necesitas tres o dos señores policías diarios por turno, es decir, sacas de la ciudadanía a dos policías comunitarios que podrían estar en UPC para que vigilen a este ciudadano que está siendo encausado. Y entonces, perdón ahí, pero esa es una previsión, digamos, está con una libertad condicionada o no, más bien dicho, tiene una detención domiciliaria, que no es lo mismo que si sale con el brazalete para estar en cualquier parte. Ya, es que el brazalete tiene dos fórmulas y gracias por encauzarme la conversación porque a veces yo me disparo. Francisco, a ver, vamos por el inicio entonces, todo funciona cuando uno empieza por el inicio. Y entonces, ¿qué es el brazalete electrónico? En 1960 los norteamericanos, como son tan brillantes, empiezan a hacer estudios y dicen, a ver, tenemos un montón de cárceles en Estados Unidos y en el mundo, y qué tal si inventamos un aparatito que nos permita identificar dónde está posiblemente la persona privada de libertad, ellos lo llamarían otro nombre en aquella época. Y entonces logran obtener el aparatito para la tecnología de los 60 que recién llegaban a la luna, pero ha bastante avanzado. En los años 70 y 80 viene una apatía, es decir, los norteamericanos dicen, nos vamos por el tema carcelario. Esto del aparatito como que no funciona muy bien, porque nosotros estamos convencidos que el sistema penitenciario, y Norteamérica también tiene un concepto de rehabilitación, aunque no le aplican muy bien. Y entonces ahí tenemos dos tipos de tecnologías. Uno que es el RF, que es la radiofrecuencia, que se utiliza más para el arresto domiciliario, que sería para el caso del señor expresidente de la Federación de Fútbol, es decir, él tiene un arresto domiciliario donde el juez debería marcar, es decir, cuántos metros cuadrados tiene el domicilio. Cuál va a ser la movilidad de él y que no pueda abandonar, pues es... Claro, porque si hay un sauna, un turco cercano que tiene... Bajar a la piscina y eso, no, no puede abandonar, no está de vacaciones. A ver, no dudo de los señores policías que están ahí, mi respeto mayor, pero sí posiblemente me pide de buenas maneras una persona con arresto domiciliario y me dice... Ahí echaríamos de mano la condición humana de que el que está haciendo cuidado termina también haciendo amistad con los... Es que termina. Claro. Mira que es bien difícil. Es la condición humana. Si yo llego a cuidar a ti o tú a mí, a Ricardo Camacho, tú eres el señor agente, y pasamos durante el primer mes, somos un poco distantes, pero al segundo mes te invito a desayunar conmigo. Te trato súper bien. Te doy mi palabra de honor que no me voy a jugar. Es más, yo como policía no voy a permitir que te fugues. Pero si me invitas a desayunar, a almorzar... O sea, se relaja la relación. Se relaja y yo te digo... La policía sí, bueno, humanamente... No, no, yo hablo de la humanidad. No podría yo poner un adjetivo sobre la policía ecuatoriana o suiza. No, no, no. Lo que te digo es el lado humano. Y después te digo, mira que aquí hay un lindo spa. ¿Por qué no vamos con el... Tráete tu terno de baño mañana o yo te compro. Y vamos juntos a la piscina. Pero eso ya... Ahí sí ya estaría una cosa que no se puede... Claro. Porque no fuera la legalidad. Claro, que podrían caer en esa tentación, pero sí, ahí sí ya sería... Pero entonces... Los policías, si nos están escuchando, eso sí no es posible, deberíamos de decirlo. Entonces, ¿qué hace la tecnología? Eliminar el lado humano. Mira... Le deja técnicamente. Técnicamente. Es decir, primero te ahorras dos o tres señores policías. Tres señores policías que pueden estar haciendo servicio patrullando, haciendo prevención del delito. Estar en un UPC o cualquier otra unidad que estén asignados. Es decir, el país pierde tres buenos señores policías. Por los turnos, me refiero, diarios. Eso multiplica con los francos que debe tener porque el policía no puede trabajar sin descansar. No es un robot. Y dos, elimina esa discrecionalidad humana que nace entre... Que podría provocarse, ¿no? Mira que cuando a ti se llaman de rehén y tú ya pasas mucho tiempo con el rehén. Terminan incluso a veces optando por la militancia de quienes... Si es que ha sido ideológica, sobre todo la... Mira que la gran toma de rehenes en la embajada de Japón en Lima, el MRTA, el movimiento de la revolución de Tupac Amaru, duró cerca de seis meses. Y la relación que llegó a existir entre los... Muchos escribieron, ¿no? Sobre el tema que... Inclusive, ¿quién denuncia que le ejecutan a uno de los chicos del MRTA? Que yo lo conocí, por razones de trabajo. Y entonces, él denuncia que él levantó las manos y lo acribillaron. Y eso dice el miembro diplomático de la embajada de Japón y el policía honesto que declaró. Y la persona que cometió ese delito está presa hoy. Entonces, volviendo al tema... Todo esto de los brazaletes, entonces, tiene un mecanismo, digamos, tiene una forma para ayudar el control de determinados tipos de detenidos. En el caso este, arresto domiciliario. Y aquellos que están sueltos, que no abandonen la ciudad. ¿Qué sé yo? Entonces, tienes el primero que se inventa, que es la radiofrecuencia. El RF es un poquito más antiguo. Está conectado mediante un módem muy pequeñito a la línea telefónica. Y se conecta con la central de monitoreo, que dice que lo van a conectar al ECU-911. No conozco cuál será el mecanismo. Y después aparece muy cerca el GPS, que es a través del satélite. Es decir, lo que ya se usa comúnmente para los vehículos. Y entonces, estas personas... Para el teléfono celular. Entonces, estas personas ubicadas en el brazalete con el GPS pueden movilizarse a ciertos lugares que está permitido. Es decir, para que él vaya a estudiar, para que él vaya a hacer actividades. Para lo que está permitido legalmente, pero sobre todo para controlar por dónde está su movilidad. Por ejemplo, si es una persona, no sé, que tiene problemas de... Podría pasar, por ejemplo, con alguien que no ha pagado las pensiones. Exacto. O tiene maltrato familiar. Ya. Es decir, es un pega mujeres. Es controlar que no se acerque a la casa de quien fue la que le denunció. El GPS da una alerta que a un kilómetro, entonces, te pita. Entonces, hay que... Y la nueva tecnología dice que se puede unir las dos. La radiofrecuencia con el GPS. El GPS posiblemente, posiblemente más o menos, dé una diferencia de 15 metros. Es decir, Francisco Rocha está sentado aquí con el GPS y posiblemente entre un rango, entre 0 y 15 metros. Que no es gran cosa, ¿no? Pero esto permite la movilidad. Mientras que el RF te permite... No te da un rango. Si te sales un centímetro del rango... Y hasta ahí te saliste. Entonces, se acabó el sauna. Se acabó el turco. Se acabó la piscina. Y está bien. Y está bien. Y hay un ahorro para el Estado. Ya. Digamos más adelante, entonces. Entonces, la compra de brazaletes electrónicos no es ningún problema. Porque la oferta tecnológica, esto es como vehículos. Tú encuentras de toda marca y de todo sabor y de todo gusto. Se ha seguido, perdón ahí, ¿se ha seguido algún mecanismo? ¿Tienes idea de quién va a proveernos eso? ¿Serán de algún país específico? ¿Ha habido en compras públicas? ¿Alguno? ¿Has hecho un seguimiento del tema? He hecho un pequeño seguimiento. Le escuché ayer a la señora ministra de Justicia, que hablaba entre la Amazonas, en una entrevista que me hicieron a mí, que decía que estaba siguiendo un proceso transparente, que han pasado ya la primera fase y han quedado ya los finalistas de los ofertantes. Entonces, ellos se van más al tema de seguridad, etcétera, el tema. Pero no aclaran qué tipo de tecnología es. Si es RF, radiofrecuencia, si es GPS o si es las dos. Es decir... Ah, y claro, y en la convocatoria para que concursen estos oferentes, ¿no les han puesto... No tenía acceso porque creo que no está en compras públicas, porque creo que el proceso no va a ser por subasta inversa, sino va a ser... ¿Una convocatoria internacional? Sí, yo pienso que debe estar en el Ministerio de Justicia. ¿O hay algún crédito un poco dirigido a eso? No me atrevería, porque sería ser... Porque no hay evidencia de eso. No, no, no. Entonces, yo creo que el proceso debe ser transparente. Ya. Y así será. No se imaginan. No hay por qué sembrar dudas tampoco. Pero lo dificultoso no es comprar los aparatos. Es decir, tú tienes la partida presupuestaria de un dólar o de 10 millones de dólares. En esta crisis, bueno, tienes los 10 millones de dólares. No sé cuál es el monto. Me estoy inventando. Ya. Poniendo un ejemplo. Tú compras, pero estás comprando juguetes bonitos. Pero lo que vamos a ver es la verdadera utilidad. Es decir, Naciones Unidas, después de preguntarse cuando el Estado se haya hecho esa gran pregunta, o sea, el gobierno de turno, de preguntarse para qué vamos a implementar este sistema de monitoreo, como te dije, por razones humanitarias, reforzamiento del resto domiciliario, para disminuir el hacinamiento en las cárceles, para disminuir costos, para que estudien y trabajan las personas que no les vamos a... Además que en el país se ha abusado de la prisión preventiva, te contaré, mi querido... El crecimiento de la... Sí, sí, sí. Por eso es... Ahora se da mucha prisión preventiva por todo. Y entonces, y protección a víctimas y testigos. Es decir, es un tema interesante. ¿Qué países lo están manejando en la región? Argentina, Chile, Brasil, algunos estados mexicanos, porque no toda la Unión Mexicana. Y entonces, ¿quiénes sí lo manejan permanentemente? Estos son Estados Unidos y los países europeos. Suecia, por ejemplo, es parte de su doctrina el tema del brazalete electrónico. Pero claro, lo primero que hay que hacer es que ya me compro los brazaletes. Lindo, tenemos mil brazaletes. Entonces, dice que hay que tener un plan de reintegración de esas personas. Entonces, ¿dónde está el plan? Ese plan. Y entonces, después tienes que tener un centro de monitoreo específico. Entonces, dice que ese centro de monitoreo va a estar en el ECU 911. Y la siguiente pregunta es, ¿qué perfil de personas y qué capacitación van a tener las personas que van a estar en el centro de información? Y entonces, supongamos que Ricardo Camacho comete una infracción y es accesible al tema del brazalete electrónico. Entonces, califica para eso. Califica, o sea, yo haya cumplido el 60 al 80% de la condena, mi delito no es mayor. No es peligroso. No soy peligroso, no soy pega mujeres y me alejan de las personas, etc. Tengo acceso de acuerdo a la legislación vigente. Entonces, me colocan esto. Y entonces, tenemos que tener un centro de vigilancia. Primero, de Ricardo Camacho tenemos que tener toda la información de inteligencia si es que logra cortar o destruir el aparato. Porque el aparato no es que es indestructible. Entonces, apenas tú lo topas e intentas sacarlo, va a evitar, da una señal. Al propio PPL y en el centro de monitoreo. Entonces, necesitas tú primero capacitar a las personas en el tema de monitoreo. No es de coger una persona y poner frente a la pantalla. Es decir, después de eso hay que saber la inteligencia. Si yo me fugo, ¿a dónde iría posiblemente? La fuerza de reacción que va a tener los señores policías frente a esta novedad. Que ya no es un delito, sino que es un tema de escaparse de un PPL. Es decir, si viola el arresto domiciliario con el trazalete, tendrá que ir a una cárcel. Es decir, es todo un gran proceso que tiene que ser listo por un plan piloto. O sea, que deberíamos esperar capaz eso. Un plan piloto de 50 personas y eso nos va a permitir acomodar todas las fichas del ajedrez. Desde la tecnología, protocolos y lado humano, Francisco.